Te duelen mucho los riñones, estás orinando amarillo y te arde mucho al orinar, te encuentras en el campo y muy difícil para llegar a la ciudad, te muestro un remedio natural que tienes al alcance de tus manos en el campo, algo muy sencillo y muy natural. Por acá vamos a necesitar un vaso de agua, necesitamos un limoncito o dos limones como estos, vamos a partirlos de esta forma y de esta forma te vas a curar de cualquier tipo de infección que tengas, agregamos también el zumo, no afecta en nada. Ahora tomamos otro limoncito, lo agregamos también por acá al vasito de agua, luego vamos a agregar una pizquita de sal, por acá tenemos la sal, agregamos una y dos pizquitas. Así que con esto mis amigos los va a salvar, los va a ayudar de quitarles esa gran infección que tienen que ya no los deja levantar, ya no los deja poder caminar. Así que con esto miren mis amigos pueden encontrar un limoncito de estos arbolitos en el campo, toman una pizquita de sal y adiós infección, adiós mal de orin y se toma de esta forma. Es una bebida muy refrescante que les va a ayudar a quitar cualquier tipo de infección urinaria en el campo. Así que mis amigos manos a la obra cuando se encuentren en el campo, el sol estaba muy fuerte, tomaron una gaseosa y ya no se pueden levantar porque les está doliendo mucho los riñones. Entonces mucho por acá atrás pues es una infección urinaria y es importante preparar un tecito de agua refrescante de limoncito con sal y con esto adiós infección. Así que mis amigos ya saben qué hacer cuando se encuentren en el campo y estén pasando un momento muy difícil pues a ponerlo en práctica y tenerlo anotado en el libro de la vida. Mis amigos, compartirlo con amigos, familiares en sus redes sociales para que muchas más personas sean beneficiadas y así pues se pueden ayudar. Cualquier duda me lo puedes dejar en la cajita de los comentarios, también me gustaría que me dejaras en la cajita de los comentarios de dónde nos ves para poder te enviar un saludito. Y compartir con amigos y familiares es muy importante ya que con esto ponemos un granito de arena para ayudar a otras personas. Así que nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga.